Si quieres saber cómo hacer consomé de pollo natural, quédate viendo este video. Comenzamos partiendo nuestra pechuga en rebanaditas así, bien delgaditas, lo más delgaditas que se pueda, así se ve. Aquí hasta se ven mis dedos del otro lado, entonces lo más delgadito posible y otra recomendación es quitarle, por ejemplo la pechuga tiene este tipo de cuerito encima, esto se lo vamos a quitar, yo este ya se lo quité y lo que vamos a quitarle también es como todo esto, ahorita necesito quitarle como todos los pellejitos y la grasita, tienen que ir bien limpiecitas, estos pellejitos no pueden irse, ok, hay que limpiarlos muy muy bien. Y hablando sobre los ingredientes, vamos a utilizar pechuga de pollo, la cantidad es a tu opción, ¿por qué? Porque yo hice dos pechugas y como vieron al principio del video, esa fue la cantidad que me salió con dos pechugas de pollo. Si tú quieres puedes hacer más cantidad, igual nada más dobla las cantidades de los otros ingredientes. Los demás ingredientes que voy a estar utilizando son zanahoria, yo utilicé una zanahoria, dos dientes de ajo, un puño grande de cilantro y como especias utilicé cúrcuma, paprika, sal y perejil en polvo, esas fueron las especias. Una vez que terminé de cortar bien finito todo el pollo, voy a llevarlo a hervir en una olla con agua, cebolla, ya listo. Lo pongo el pollo y lo muevo un poco, agrego dos cucharadas de sal y este pollo va a estar muy rápido porque es demasiado delgado. Entonces con cuatro minutos que esté ahí en el agua está perfecto, lo sacamos y vamos a retirar todo el exceso de agua en un colador. Como está caliente también el agua se va a evaporar rápidamente si lo escurrimos muy bien. Voy a ir separando los pedazos más grandes y los vamos a llevar a la freidora de aire. Si tú no quieres o no tienes freidora de aire puedes utilizar el horno a los mismos grados, 350 grados por aproximadamente 10 minutos. Nada más que con el horno tienes que dejar la puerta abierta y es un proceso más largo, por eso elegí usar la freidora de aire. Acá ya tengo mis verduras que son solamente las hojitas del cilantro. No utilicé lo que es la ramita, solo hojitas de cilantro y aquí tengo una zanahoria. Todo esto lo hice con el pelapapas, lo hice como si fueran unas hojuelas bien delgadas. Como pueden ver el ajo está rebanado en hojuelas bien delgaditas. Aquí les muestro que lo hice todo con este pelapapas. También la zanahoria igualmente la rebané así con el pelapapas. Entonces, por otro lado, el pollo lo metí 10 minutos a temperatura máxima de mi airfryer que son 350 grados Fahrenheit. Entonces, quedó así como chicharrón. Está súper, súper crujiente. Eso es lo que buscamos. Una vez que el pollo ya está listo, que todo nuestro pollo estuvo listo, vamos a poner el cilantro. Este está muy rápido y vuela por todas partes, pero lo importante es que al final queda lo que tiene que quedar en la bandeja. Entonces, no se preocupen si les vuela por donde quiera, nada más recojan si se tiró un poquito dentro de la airfryer. Una vez que está listo el cilantro, voy a poner el ajo y la zanahoria. Ustedes van a ver que se hace muy poquita cantidad y bueno, pues yo debí haber puesto más cantidad, pero pensé que con esta iba a estar bien. Y la verdad estuvo muy bien para la cantidad de pollo, pero si van a ser cantidades más grandes de pollo, les recomiendo que usen 2 a 3 zanahorias, 4 a 5 ajos. O sea, incrementen la cantidad de ingredientes. Esta fue la cantidad que me salió de 2 pechugas. La verdad que pareciera poco, pero son 2 pechugas de pollo enteras. Esta es una zanahoria, 2 ajos y bastante cilantro, pero se hace muy poquito pues cuando ya se deshidrata. Lo vamos a poner en la licuadora. Todo esto, vamos a ponerlo aquí en el vaso de la licuadora. Ya cuando lo tenemos aquí en la licuadora, vamos a agregar una cucharada de cúrcuma, una cucharada también de paprika en polvo y también perejil seco. Aquí tengo una cucharada de sal, se la voy a agregar y la sal es para que se conserve mucho mejor y por más tiempo, entonces por eso lleva 2 cucharadas de sal. Le podemos agregar 3 si queremos, yo con 2 está bien. Aquí tengo la cucharada de cúrcuma, eso también va a ayudar a que le dé color. Bueno, de paprika solo voy a poner media cucharada de paprika. Y aquí van las 3 cucharadas de perejil seco. Y ahora sí, lo ponemos a licuar. Quitamos del vaso y le damos así como que una mezclada y lo volvemos a poner. Una vez que ya está listo, vamos a colarlo, porque a veces no se muele bien unos pedacitos, entonces mejor lo colamos. Y ya después de colarlo, pues ya lo pasamos al recipiente con tapadera. Así quedó el sazonador de pollo casero. Y ya de aquí lo único que nos queda es envasarlo. Y así quedó nuestro consomé de pollo ya en el envase donde lo vamos a guardar. Vamos a guardarlo en un lugar seco, oscuro y nos va a durar durante mucho tiempo. Así lo metemos en un frasco de vidrio y con tapadera. Esta fue la cantidad que me salió a mí por 2 pechugas de pollo. Y lo mejor de todo esto es que es casero y que no tiene ningún conservador. Anímate a hacer tu propio sazonador en casa, porque la verdad es que sabe muy rico y sazona muy bien tu comida.